El peronismo en la matanza La democracia viene siendo gobierno ininterrumpidamente, pero esto no dicta que el conjunto de la ciudadanía, los trabajadores especialmente, sean beneficiarios de las políticas peronistas por estos lados. Todo lo contrario, año a año han ido degradándose la calidad de vida, aún en los lugares más alejados del centro de la matanza se puede ver todavía enorme pobreza y enorme marginalidad. Uno de los grandes problemas que originó la pandemia fue justamente la imposibilidad de acceder al techo propio. Muchas familias quedaron en la calle porque quedaron sin trabajo, porque las changas se le terminaron, por diferentes circunstancias y ante la imposibilidad de poder pagar un alquiler o recurrir a la casa de un familiar o un amigo, se ven la necesidad de recuperar grandes extensiones de tierra que se dan en todo el kilómetro de la matanza. Matanza es uno de los municipios más grandes de la provincia de Buenos Aires, considerada casi una provincia. y estas familias se vieron en la necesidad de tomar estas tierras, limpiarlas, hacer un lugar habitable para por fin poder convertirlas en una vivienda. Bueno, en la matanza hace mucho tiempo que viene, especialmente después en medio de la pandemia, que se vienen sucediendo diferentes movimientos de recuperación y ahora estamos en el área, en el otro lado de la línea está Hugo Soares, un dirigente de acá de la Matanza, que viene desarrollando una actividad muy importante, no solamente en relación al recupero de tierra, sino fundamentalmente en lo que es la contaminación ambiental, ahí con los vecinos autoconvocados en contra del SEANSE. también viene dirigiendo el galpón número 3 de González Catán, un centro cultural tomado, recuperado de uno de los galpones que se habían perdido después de la privatización de los noventas. Y queremos hablar, porque él participó en la movilización de hoy, y queremos que nos cuente un poquito de cómo se desarrolló y cuál fue el motivo principal por qué se dio este llamamiento, esta convocatoria a movilizarse en contra del municipio. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por comunicarte. La posibilidad de que no tiene la posibilidad de unicilizar esta realidad tan dura, tan difícil, que es el tema de la vivienda, de miles y miles de argentinos y argentinas que no tienen un lugar a donde vivir. Y bueno, es parte de una realidad en particular de la matanza, el tema de tomar tierra ociosa, abandonada, y en ese sentido hoy se dio una convocatoria, movilizarse hacia el municipio, para arreglar por eso tan elemental y tan necesario, el tema de un pedazo de tierra, ¿no? Sí, hoy más temprano pasamos los audios donde se escuchaba a una chica que estaba reclamando porque le quemaban el colchón, una forma desesperada, no quemen el colchón, no quemen el colchón, un acto que se dio el 24, a pocas horas de recibir la noche buena, y que personal de civil, policía, hostigó a un conjunto de familias, incluso le quemó todos sus bienes, que los pocos bienes que tenían. ¿Quiénes son los que van llevando adelante este tipo de hostigamiento? ¿Se sabe algo? Bueno, en principio, sí, hay una política de parte del poder, del poder político, del poder judicial, de un acuerdo tácito, no escrito, entre la cual el poder político, tanto municipal, provincial, nacional, y el poder judicial, le dan rienda suelta, la venia a que la policía junto a los grupos civiles actúen en función de poner en caja los reclamos genuinos de muchísimos argentinos y argentinas que no tienen lugar a donde vivir. En ese sentido, la lógica es, si el nivel de organización es tan importante de parte de los vecinos y las vecinas, que pone a la luz de que actuaron sin orden judicial, sin autorización del poder político, ahí aparece el poder político, tanto municipal, provincial, nacional, y el poder judicial, diciendo, nosotros nos autorizamos, nos autorizamos y vamos a investigar hasta las últimas consecuencias para poner en caja el desmadre de algunos funcionarios policiales que han hecho semejante atropello. Pero esto se hace con la venia del poder político y del poder judicial. Ellos dicen, dicen algo que no está, por supuesto, escrito, actúen, porque nosotros necesitamos, desde el punto de vista político, ideológico, quedar bien con los sectores medios y con los sectores pobres, lamentablemente, también laburantes, que entienden que el reclamo de tierra para vivir lo ven mal y no saben que mucha gente hoy vive en lugares recuperados y que el resultado de una acción que se dio en la matanza de hace muchísimo tiempo, hay muchos lugares, muchos barrios, tierra tomada, el resultado de la organización en marcha, con la realidad que tiene el país, que más de 5 millones de personas no tienen lugar donde vivir, ¿no? Sí, claramente. Estamos hablando con Hugo Osores, parte miembro del Espacio de Trabajadores de la Matanza, entre otras cosas, ¿no? Esta jugada de policía bueno, policía malo, que tiene a la mayoría de los vecinos en un cuadrenuestro, podríamos decir rápidamente, porque no saben en realidad cuál es la salida, ¿no? Porque por un lado tienen la represión casi constante, el hostigamiento casi constante, hemos visto este mismo accionar en el barrio Los Hijos de la Palito, en Los Pilares, en Nueva Unión, se dio en cuanto proceso de recuperación de tierra se está dando la matanza, enseguida cae en primero la patota armada, para después en el municipio iniciar una mesa de diálogo, ¿no? Una mesa de diálogo que generalmente tiene muy pocos resultados. Sí, yo creo en ese sentido de que las zanahorias que ofrecen desde el municipio, algunas organizaciones vinculadas al gobierno, hablar de mesa de diálogo, y tenemos el ejemplo concreto, para no abundar en muchos detalles, los hijos de la Palito hace más de dos años, que le ofrecieron la mesa de diálogo, y siguen estando asignados, amontonados, en un lugar muy reducido de 50 por 80 metros más de 100 familias. Nosotros, lamentablemente, para graficar, utilizamos un término, como uno de nuestros compañeros del Espacio de Trabajadores, le dice la franja de Gaza, que de alguna manera ejemplifica la situación de hacinamiento, de amontonamiento, en una situación muy difícil, que hace más de dos años los hijos de la Palito viven en ese territorio tan reducido, y le han ofrecido la mesa de diálogo, donde participó la iglesia, participó el organismo de derecho humano, y participa el municipio, y algunos funcionarios de la provincia, y el resultado es nada, nada, porque ahora, cuando nosotros, en el marco de la amortización, que venimos haciendo, Tierra para Bien, uno de los funcionarios decía, no, eso está destinado para hacer un parque ecológico, un parque, y para el solar de los vecinos, las vecinas que ya tienen vivienda, o sea, porque planteamos concretamente, en el caso que dijo la Palito, hay un, son dos fracciones concretamente, uno responde, una fracción responde, al Instituto Provincial de la Vivienda, y está destinado para hacer esto, que es vivienda, y resulta que ahora, intentan, de las autoridades municipales, destinarlo, a un supuesto parque ecológico, cuando en realidad, el destino tiene que ser para eso, y los vienen engañando, los vienen bicicleteando, planteando la mesa de diálogo, y en los hechos, concretamente, no existe ninguna solución, salvo, para algún, algún burócrata, vinculado al gobierno municipal, que tendrá, junto con algún amigo, la posibilidad de conseguir, alguna vivienda, pero el resto, la inmensa mayoría, no tiene solución, y esto hace más de dos años, o sea, concretamente, la mesa de diálogo, no dio resultado, y encima, cuando, cuando la gente se enoja, los que defienden el tema de la vivienda, intentan patotear con el silencio, de parte de algunos, que hablan el nombre de los derechos, de los vecinos y las vecinas, y hacen oídos sordos, o no escuchan, y se esconden, cuando hay situaciones de este tipo, ¿no? Claro, hay un aparato formado detrás de todo esto, por un lado, los que especulan, con la tierra, que seguramente tendrán negociados inmobiliarios, por algún lado, que se niegan a aplicar, por ejemplo, la ley 14.449, que justamente, dictamina, la posibilidad de usar, estas grandes extensiones de tierras ociosas, y convertirlas, en viviendas populares. Claro, la ley 14.449, establece, que tierra ociosas, durante mucho tiempo, no ocupada, tiene que estar destinada, a viviendas, y en ese sentido, hablamos con un funcionario, de la municipalidad, en uno de los tantos reclamos, decía, bueno, la municipalidad, de la matanza, no adhirió, a la ley 14.449, porque todavía, no tiene tierra, no tiene tierra, no hay voluntad policía, porque, recuerdo un ejemplo, nosotros, los vecinos autoconvocados, contra la ciencia, el CARE, de González Catán, hemos luchado, contra la contaminación, y en el marco, de todas las conquistas, que hicimos, para el pueblo, para Catán, y para la matanza, una de las conquistas, fue frenar, el proyecto del CARE, que era tan nocivo, como el tema, del entierro, de los residuos, nocivo, porque incineraban, los residuos, y es tan contaminante, como el entierro, y en ese sentido, ellos, en el marco del CARE, por la movilización, popular de Catán, habían comprado, 127 hectáreas, en la 1001, y los vecinos, esa tierra, que compró, el Estado Municipal, la ocupó, y hoy, esa tierra ocupada, en el barrio, 17 de septiembre, donde nosotros, en la parte, digamos, del CARE, planteamos, junto con los vecinos, que se destina, un pueblo educativo, sanitario, o sea, que tierra tiene, y como tierra tiene, los vecinos, lo esperan, que resuelvan, ellos, deciden, y toman la tierra, y hacen efectiva, esto, que está programado, y que en el marco, de lo que dice, la constitución, la 14499, no lo cumple, lo efectiviza, en la práctica. Sí, hoy, la modización, que hicieron, en la mañana, frente al municipio, desde la rotonda, de San Justo, hubo, una participación, muy, pero muy importante, me dijeron, que llegaban, más de 10 cuadras. Sí, la columna, de vecinos, y vecinas, que reclamaban, tierra para vivir, son más de 12 cuadras, de vecinos, y vecinos, que se movilizaron, para denunciar, públicamente, la perversidad, del gobierno municipal, la perversidad, del gobierno provincial, y nacional, de un día, 24 de diciembre, a las 6 de la mañana, quemaron los merenderos, y quemaron las casillas, donde guardaban, los pocos, este, enchés, que utilizan, para poder abastecer, o para poder tener, los alimentos necesarios, para dar de comer, a cientos de familias, el nivel de perversidad, el nivel de odio, de clase, se manifestó, el 24 de diciembre, a las 6 de la mañana, de parte del gobierno municipal, del gobierno provincial, y nacional, a través de la policía, y el grupo civil, de quemar, estos cuatro merenderos, junto, con las casillas, donde guardaban, la mercadería, da el nivel de odio, de clase, que tienen, quienes sustentan, la política, y, pretenden, intimidar, a la población, que reclama, tierra, para vivir, en ese sentido, hoy, fue un ejemplo, claro, de la dignidad, del pueblo, de la matanza, en decir, no vamos a permitir, este nivel, de perversidad, este nivel, de atropello, a un derecho, tan básico, y tan elemental, como el derecho, de tierra, para vivir, ¿no? Sí, seguramente, ahora, después de esta actividad, que, seguramente, habrá molestado, a las autoridades, del municipio, se piensa seguir, de qué manera, y esta es la última pregunta. Sí, lo que, en principio, una nota, firmada, por la autoridad, municipales, estableció, por la autoridad, municipales, una nota, firmada, que después, se leyó, ahí, en la plaza, se compromete, a que el día, miércoles, a las 12, del mediodía, el miércoles que viene, una entrevista, de los delegados, del barrio, primero de noviembre, con el secretario, de gobierno, Daniel Duto, para empezar, a resolver, este tema, que es una decisión, política, pues no pasa, por una decisión, judicial, el poder judicial, depende del poder político, y en ese sentido, las soluciones, de carácter político, en principio, la semana que viene, a las 12, en medio día, se reúnen los delegados, con el secretario, de gobierno, para empezar a discutir, y resolver, este problema, tan acuciante, y tan necesario, porque las familias, no tienen posibilidades, económicas, de comprarse el lote, no hay planes, viviendo, y la única manera, de resolver, recuperar tierra, que es tan ociosa, como establece, la 14, 4, 49. Si te había dicho, que era la última pregunta, pero a raíz de tu respuesta, se me abre otra, ¿qué expectativas hay, de esa reunión, con el gobierno? Porque ya ha habido, otras anteriores, que todavía, están esperando respuesta. Y bueno, como nosotros, somos los chuchones, cacoteados viejos, en el sentido, que sabemos, está libre, sabemos, que las promesas, del gobierno, se desvanecen fácilmente, la única garantía, es el estado, de movilización, en el sentido, tomamos todos los recaudos, del caso, de que si no hay una respuesta positiva, si no hay señales concretas, de solución, el estado de movilización, es de carácter permanente, para conquistar, lo que nos pertenece, ¿no? Claro, claro. Bueno, Hugo, muchísimas gracias, por el tiempo que brindaste, para la voz del obrero, si querés agregar algo más, tenés el micrófono. No, en síntesis, gracias, la voz del obrero, por poder visibilizar, y hacer, llegar a la voz, de los vecinos, la vecina, es una realidad, que recorre, a lo largo y ancho del país, el problema de la vivienda, y así como eso, el problema del trabajo, la salud, la educación, y solamente la unidad, la organización genuina, por abajo, de los trabajadores, de los sectores populares, hará posible, construir una sociedad, donde la opresión, la exclusión, la discriminación, no sea una moneda constante, y eso lo vamos a lograr, solamente con la unidad, la construcción genuina, por abajo, así que gracias a vos, el obrero, y en particular a vos, Gustavo, esta posibilidad, de poder, este, hacer conocer, esta realidad, que golpea tan duro, acá en la matanza, y en el país. ¡Gracias!